En esta oportunidad destacamos el talento del joven Diego Alejandro Romero, egresado del programa de medios audiovisuales del Sena San Gil, quien estaba participando en el concurso de esta institución llamado Cine en Casa, y que recibió cerca de 320 trabajos de todo el país, en el que aprendices, instructores, funcionarios y contratistas crearon y postularon film minutos grabados durante el aislamiento. Este joven oriundo y residente en Villanueva, Santander, obtuvo el segundo lugar en la categoría de ficción con su trabajo penumbra. Muchas gracias John por este espacio, un saludo muy especial a todo el equipo de Tele San Gil, y bueno para responder la pregunta le quiero comentar que Cine en Casa es un concurso a nivel nacional hecho por el Sena y organizado por la estrategia Cine al Sena. Se encargó de convocar a aprendices, funcionarios, instructores y egresados del Sena a realizar un film minuto en cuarentena. Estaba dividido en cuatro categorías y afortunadamente en la categoría ficción llamada Mundos Posibles en Cuatro Paredes. Tuve la oportunidad de recibir una mención especial que otorgó Congo Films para la realización de un taller de 80 horas. Nos habló del proyecto Penumbra, el cual realizó desde su casa en compañía de su familia. Nos habla un poco acerca del proyecto y de la realización del mismo. Penumbra es el nombre que lleva este film minuto, cuyo protagonista es mi hermano menor, que plasma y narra la realidad que se vive en muchos hogares, contada desde un niño y su imaginación. Este joven Cine a esta cuenta que es un gran honor participar en este concurso organizado por la institución que le enseñó las primeras pautas en la realización audiovisual. El talento de Diego, la disciplina y la calidad de educación que recibió lo ha llevado a obtener reconocimientos. Ha podido viajar por Colombia y el exterior gracias a todas las metas que ha alcanzado. Ha sido parte de tres cortometrajes, Caos, Amano y Chocatos. Estos han tenido 20 selecciones oficiales en festivales nacionales e internacionales. El concurso fue mi mayor inspiración ya que los mismos encargados de este concurso son la institución donde pude recibir este aprendizaje, este conocimiento y esta calidad de formación para poder plasmar historias desde un lente. Gracias a la instrucción de Juan Harvey y José Manuel Cáceres, recibidas en el Centro Agroturístico de San Gil. Nos contó sobre las ideas que tiene para su carrera audiovisual a futuro, su conocimiento y sus ideas novedosas seguramente le permitirán alcanzar grandes metas. Mis proyectos a futuro en el campo audiovisual suenan un poco ambiciosos porque me gustaría seguir con la realización de cine por medio de film minutos, cortometrajes, tener la posibilidad de participar en una película y sigo pendiente de las convocatorias de cine. Comparto la paradoja que le escuché un día a Ciro Guerra donde dijo que es muy bueno y es mejor contar la realidad y no una ficción contada desde la mentira donde toca abarcar todo el camino para llegar a una verdad y esa verdad convertirla emocional. Entonces se obtienen muchos más resultados y se crea y se hace una historia real.